La pluma, con criterio. Con datos de 156 países, analizando la relación que puede existir entre la equidad de género que tiene cada uno de estos países y la esperanza de vida. Y encuentran dos cosas muy notables. La primera es que en los países, lo hacen tanto en el tiempo como en la comparación entre países, los países que tienen una mayor equidad de género, conforme van adquiriendo, digamos, esta equidad de género, va mejorando la esperanza de vida, van aumentando los años de vida que sus poblaciones pueden tener. Estos aumentos, curiosamente, no son solo para las mujeres, es importante destacarlo, son también para los hombres. Es un beneficio que se da a toda la sociedad. Déjame comentar un poquito más, porque lo que ellos analizan, bueno, ellas, de hecho, es un equipo principalmente femenino, lo que analizan son tres dimensiones en el estudio. La política, la económica, como escuchábamos en la nota anterior, y la educativa. Y por cada 10% de aumento en la igualdad educativa, la esperanza de vida para las mujeres creció alrededor de 5.04 años. Más o menos algunos cuantos años, pero es un crecimiento innegable. Mientras que para los hombres el aumento fue de 1.05 años. Es decir, esta es la dimensión en la que más es notable el aumento en la esperanza de vida, en la salud, porque la esperanza de vida, a fin de cuentas, refleja la salud. Y vemos cómo, bueno, pues también crece la brecha en la esperanza de vida, la brecha de género en la esperanza de vida. Las mujeres normalmente tienden a vivir más que los hombres, y bueno, conforme las sociedades avanzan hacia la equidad de género, tienden a vivir aún más que los hombres. Pero esto no significa que los hombres mueran más pronto, digamos. Curiosamente, la dimensión política fue en la que menos se observó este aumento o esta relación con la esperanza de vida. Es decir, de la representatividad o la inclusión de las mujeres en la política. Y la autora principal del estudio lo que dice es que, bueno, esto plantea preocupaciones sobre cómo los sistemas políticos están implementando esta igualdad de género en el mundo, sugiriendo de alguna manera que no se está haciendo de la manera correcta porque, pues, no está teniendo un efecto benéfico para la sociedad. Probablemente es que no tienen realmente tanto poder como pudiera desearse en una sociedad igualitaria. Creo que valdría la pena terminar haciendo memoria de una serie de estudios que han demostrado que la equidad de género o el avance hacia la equidad de género pues se retrasó durante la pandemia. Este es otro análisis que se publica en una revista científica. En este caso es de British Medical Journal. Y, bueno, lo que dan son tres razones. Muchos servicios y movimientos de salud para las mujeres han perdido financiamiento o se han detenido durante la crisis sanitaria. Los puestos de liderazgo de las mujeres en temas de salud ha sido baja. Y la tercera razón que dan es que, pues, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, a finales de febrero dio conocer un análisis, pues, resulta que la pandemia ha aumentado la vulnerabilidad de las mujeres cuando están justamente, perdón, por la redundancia de su momento más vulnerable, que es durante el embarazo y el parto. Pues, bueno, la salud materna se está deteriorando en gran parte del mundo. Cada dos minutos una mujer muere durante el embarazo o el parto. Y, entonces, esto significa que todavía nos falta, como sociedades, avanzar más hacia... Ya nos faltaba, pero, bueno, la pandemia, la guerra, la crisis económica, están haciendo aún más difícil, aún más largo el camino hacia la equidad de gente. Mi comentario es de Oiga. Muchísimas gracias. La verdad es que me parece bastante interesante. Claro que creo que tiene todo sentido esto de que la equidad de género ayude a aumentar la salud para las mujeres, incluso para los hombres, porque, bueno, pues, esto representa muchas ventajas en muchas formas y creo que si nos damos cuenta de esto, pues, llegaremos más rápido a una verdadera equidad. Además, bueno, pues, ojalá que se logre recuperar este, digamos, atraso que se ha tenido durante la pandemia y que mejoren, por supuesto, las condiciones también en la salud para las mujeres, sobre todo para aquellas que están, como bien lo comentas, en una etapa vulnerable, como lo es el embarazo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Criterio.